Hey que onda chicos aquí les habla Maximer y como pueden ver hoy estamos en un nuevo video para el canal chicos Hoy les traigo un video de como solucionar cada error que puede darse en la nueva version de Minecraft Pi 1.1.0 Y bueno chicos, vamos a empezar con el primer error y es el mas popular o el mas relevante o el que se da mas seguido entre los usuarios Y cual es, es nada mas y nada menos que el de error de analisis Porque se da este error, este error se da cuando la aplica que descargamos no es compatible al 100% con nuestra version de Android Y que solución hay para este error chicos, la solución para este error es descargar una APK que sea compatible con nuestra version de Android chicos Y ese video se los dejare ahí en la descripcion, ya se van a meter ese video, van a abrir la descripcion del video chicos Y ahí estaran unos 2 o 3 links chicos, dependiendo, cada vez voy agregando mas, este, dependiendo de los links que esten Ustedes van dependiendo el que mas se acerque a su version de Android chicos, le daran click, descargaran la version y listo chicos También, en caso de que no les llegue a funcionar, diganmelo por favor en los comentarios y yo les ayudare, este, con mucho gusto también Si quieren que nos atienda de una manera un poco mas rapida, pues mandenme mensaje a mi pagina de Facebook Que ahí estaré, ahí estará en la descripcion chicos también, al igual que también mi Twitter por si me gustan seguir Y bueno, vamos con el siguiente error que también puede ser muy común, es el error de pantalla negra chicos Bueno, también antes que, algo que se me paso, es de que también el error de análisis se puede dar porque no descargamos bien la APK Y bueno, esas serían todas las razones chicos, y ahora si vamos con el error de pantalla negra Este error, como es, es nosotros cuando iniciamos en el Minecraft Pocket Edition, se queda la pantalla negra chicos Y porque pasa esto, algo mejor, porque nuestro dispositivo no tiene un buen procesador, no tiene buena memoria RAM Hablamos con eso chicos, pero no se preocupen porque también hay solución ¿Cuál es la solución? También, la solución se las voy a dejar, este, allí, en la descripción del video chicos Les dejaré una probable solución, todas las soluciones que yo digo no son 100% seguras de que le funcionen Pero si, estos son probables, pues son varias soluciones, que a lo mejor este si es un 90% de probabilidad a que te funcione alguna de ellas Y pues bueno chicos, este, también, ¿cuál es otra solución? Es descargar Block Launcher o cualquier otro launcher que nos abra en Minecraft de manera independiente ¿A qué me refiero? De que, no sé, antes de que salieran este, antes de que salieran la nueva actualización de Minecraft Hablamos lo que es, era Block Launcher, este, Master, era Master, no me acuerdo, una aplicación que se llamaba Master No me acuerdo muy bien el nombre de la aplicación chicos, mejor no digo nada por qué, para no decir otra cosa Y pues este, también, es como descargar un launcher Igual, cuando yo encuentre la aplicación se las dejaré ahí en la descripción Y por qué no lo abre, es que supuestamente esas aplicaciones nos optimizan un poco más en Minecraft chicos Y pues nos, este, nos ayudan a poderlo abrir chicos Y cuál es otra solución chicos, pues también otra solución Pero esta es un poco más tardada Es esperar a que salga la nueva actualización Una versión oficial y ya será un poco más estable chicos Pero igual, lo que les digo chicos, este, yo les dejaré todos los links necesarios también Aquí en la descripción, les recuerdo Y vamos con el siguiente error Y es el error de cuando no aparece, cuando se instaló la aplicación Y me parece bien, no fue instalada la aplicación O la aplicación no pudo ser instalada Este reporte se da, es porque tenemos una versión anterior de Minecraft Pocket Edition instalada en nuestro dispositivo No sé si, como ahora que salga 1.1.0 Si nosotros tenemos la 1.0 instalada y queremos instalarla 1.1 Pues no va a poderse instalar chicos, en la mayoría de dispositivos Hay unos que se deserró, hay otros que no ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desinstalar la actualización anterior de Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos, este, no pasa nada El Minecraft sigue, bien las configuraciones se mantienen Igual, solo, igual, si ustedes se preocupan por los mundos No se preocupen por los mundos chicos No se borrarán los mundos, seguirán, donde están Y tan, pero hay un pequeño detalle Si ustedes tienen algún optimizador de espacio ¿Qué me refiero con optimizador de espacio? Bien Master, S-File Explorer Este, entre otros, muchos optimizadores de espacio más Pues, si nosotros tenemos un optimizador de espacio Al momento de desinstalar la aplicación nos va a decir Ha quedado una carpeta de la aplicación Desea eliminar Y hoy nosotros le vamos a poner en que no chicos ¿Por qué en que no? Para que no se elimine la carpeta Donde se encuentran nuestros mundos Y la configuración que tenemos en Minecraft Pocket Edition Bueno chicos, vamos al siguiente error Que este ya no se da tan seguido Y pues, pero vamos, lo voy a mencionar Por si alguno tiene este error Y es el de que cuando nos queremos viajar al Nether o al End Se nos crece en Minecraft y boom Y este también, una solución parecida Es también regresar al modo Al idioma predeterminado que trae el Minecraft Pocket Edition Que viene siendo el inglés Que también el link se los dejaré ahí en la descripción De cómo cambiarlo Sin que te metas a la aplicación Y cuál es otra vez También descargar un Block Launcher Este, entre muchas aplicaciones más Que abren este, el Minecraft Pocket Edition Pero por medio de esa aplicación No abren el Minecraft Pocket Edition original Y bueno, este, que hay ¿Cuál es otra solución? También lo mismo Esperar a que salga una nueva actualización de la versión O sea, que salga una versión oficial O una build Ya con menos errores Y podremos ya ahora sí viajar A las dimensiones que viene siendo el Nether Y el Nether en Minecraft Pocket Edition Bueno chicos, también Antes de terminar con este video Quiero decirles que si me faltó un error O si no mencioné algún error O a ustedes les da otro error Diciendo que bueno, viene siendo lo mismo Este, díganme por favor ahí en los comentarios ¿Quién sabes qué? Yo tengo tal error Me gustaría que me ayudaras a solucionarlo Y yo con mucho les ayudaré chicos Igual volvamos a mencionarlo Si quieren que los atienda de una manera Un poco más rápida Dejen ahí en el link De la descripción Va a haber un link en la descripción Que es de la página de Facebook Oficial del canal Y pues ahí me pueden mandar mensajes chicos Y los atenderé de una forma más rápida Que si comentan aquí Este es Los respondo normalmente más rápido Por página de Facebook Que por comentarios de YouTube chicos Y yo con mucho les ayudaré Y aparte este Como lo digo Les podría ayudar de una manera Mucho más rápida También este Ahí estaré en todas mis redes sociales Que viene siendo solo Twitter Este Facebook Y también voy a agregar Instagram chicos Pero ya más adelante Igual Este también otra cosa Que me falta de mencionar Y eso viene siendo todo chicos Este Todos los links necesarios Que ocupen Estarán en la descripción No sé Si me faltó uno Si se me pasó a mí Díganmelo ¿Sabes qué? Te faltó este link Y lo puedes poner Y yo enseguida lo pongo chicos Igual Pero tomamos este Siempre hago lo posible Por poner todos los links Que puedan considerarse necesarios Y bueno Ya me voy a despedir ¿Te ha gustado el video? Si es así Me puedes regalar un like Y es primera vez que ves Algunos de mis videos Pues te puedes suscribir Ahí abajo Que es completamente gratis Y eso es todo por hoy Hasta la próxima Chau